El Ejército de la Valle 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 ¡Aló! ¿Ey! ¿Cómo es mi Zo... ¿Cómo van las vainas? Pues bien, manito, bien. Aquí organizando las vainas. Ya me mandaron... ...cajajajote, se me mandaron... ...la maqueta, ya se esta listando... ...llisco, ya se esta grabando todo... Oye, espérate, espérate. Ya te hablo, ya te hablo. Yo soy el sobrino No lloraré por ti mi amor Jamás Quiero que te quede claro No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor Porque tú no valoraste Todo lo que yo te di No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor Porque tú no valoraste Todo lo que yo te di Y el mal que uno hace al final lo paga y se paga Aunque tú estés con otro se paga Tú me dejaste lo vi con rabia A ti ya ni más labia Que en los dos de mi corazón Hoy por ti no lloro mi amor No, no más esto se acabó Lo que siento por ti se terminó No voy a llorar por tu amor No, 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 no No, 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 no Porque tú no valoraste Todo lo que yo te di No voy a llorar por tu amor No voy a llorar, no voy a llorar por favor Porque tú no valoraste todo lo que yo te di Soy una berraca mis ojos, tu siel sobrino So, 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 so Vamos a reventar la discoteca, vamos a llorar por esa penchera No lloraré, más por tus besos, no lloraré, aunque te quiero No lloraré, si no me quisiste amar, no lloraré, no habrá otra oportunidad No lloraré, si yo te di mi cariño, no lloraré, de la basura lo fuiste a tirar No lloraré, y ahora ya puedo vivir, no lloraré Vivir sin tu amor, vivir sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor Porque tú nunca valoraste todo lo que yo a ti te di No lloraré No lloraré No lloraré